A la verga el enemigo, puro norte, buques, crampa Unidos hacemos la fuerza, que viva la causa Puro carnalismo, N como DVD Andamos representando a Homeboy, every day Metes locas, hartas tropas Loco, no te metas porque de aquí no te escapas Cuatro esquinas, hartas notas Directo a tu cara, pa' que linkes, motherfucker Activos de impulsión, dirapato hasta juaritos 12, 16 y la 14, si ya activos Llegamos pa' quedarnos y no para dar pa' atrás Can't stop, bonk stop, como debe mi carnal Siempre con la meta de llegar muy lejos Poniendo la marca de norteños y los fresos Bananas coloradas y los pájaros de huelga El norte por vida y los surculos bajo tierra La escuela de farmero, la que rifa por el barrio Algunos nueva escuela y varios son de antaño Existe la hermandad, lealtad y todo eso Traicioneros y contrarios a los putos los detesto El norte de Juárez yo represento Con ir a 4, ahorita conecto Sacando rimas directas a tu cuerpo Puro norteño, siempre bien puesto Y por la causa seguimos luchando Si no nos crees, caile pa'l barrio Bien claro, te lo dejamos Marcha la escrapa y también al contrario Por todo México, el norte rondando Puro 14, le tiramos Y al huelga le vengo enseñando Y al huelga le vengo enseñando Es mi familia, cuatro puntos de por vida Lo que miro en las calles loco nunca se me olvida Estilo de vida, tumbado, cholero Puto, todos crecimos en el hierro Me guarda respeto, también te lo brindo Y si no, jalece pa'l pinche ruedo Póngase los guantes al estilo de antes Que se mire loco, que si rifa por las calles Que no es fanfarrón, que si es de callejón Acá puro carnalismo, el rojo está en el corazón Los Alamos, la LH, represento Que se arma en la Conecta Guarecira, fue a todo lo que vengo y represento Neta, un putazo pa' tu gueta No sé qué dejo, tú bájese de la banqueta Llega y se siente muy verga Mi barrio aquí se respeta Y no quiera romper la regla, es pendejo No cruce la raya, puñetas Y no quiera romper la regla, es pendejo No cruce la raya, puñetas Verga el enemigo, puro norte, punca, escrapa Unidos hacemos la fuerza, que pipa la causa Puro carnalismo, N como DVD Andamos representando Homeboy Everyday, por las calles radicamos Los policiales regresan Si quieren guerra, como quieran, no son pieza En Guanajuato, hasta Acuarito Pura realidad, Homeboy, no es un mito Póngase trucha porque andamos conectados 12-16, rifando el norte al lado En el pinino del este Este movimiento cada día crece Cada día crece Este movimiento cada día crece Desde Guanajuato hasta Acuarito Representando el lado norte Simón que sí, 12-16 California, México City Puro norte, California, Sacramento en el mapa Hair on my lap, cause we're riding on them strapas Fuckin' with the gente, se los carga la calaca Con mi paño rojo, siempre tirando la placa Haciendo el connect, directo a toda esa sacra Pocos pero locos, unidos para la causa Siempre pa' delante, te derriste en la casa Proyectiles para el rato, aquí es puro norte, raza Got me scraping and mobbing, I'm throwing up the clicks See me riding with the homies, yeah we tearing up your clicks Don't play no game, just handle the biz Got my ends aflamed up, banging in the ditch Northside till I die Farmero since a young, keep it chill for my side These suckas don't want nothing, little homies They handle, set off mando Puttin' in work, lookin' like fuckin' Rambo Irapuato, Sacramento East Bay, put it down for the pueblo Irapuato, Sacramento V-town, put it down for the pueblo Outro Outro Gracias por ver el video.